Gracias. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a quienes nos acompañan en la transmisión en línea de este evento. Es un gusto para mí presentar al doctor Jean-François Parrot, quien nos hablará hoy de un trabajo que ha desarrollado a lo largo de los últimos meses, probablemente años, si no me equivoco, que es el software COATL. Bueno, quiero comentar para iniciar esta presentación, que si bien no forma parte de los foros que normalmente hacemos los días viernes, queríamos darle un lugar destacado dentro de las actividades del instituto, debido a la relevancia de las aplicaciones que este software tiene en el análisis territorial. Ustedes lo comprobarán por sí mismos, cuando vean las presentaciones y las diversas aplicaciones del software, las potencialidades que tiene en el análisis, no solamente de la geografía física, sino también en el área de geografía social y geografía económica. Y también cabe mencionar que este es uno de los avances de la línea de investigación que ha desarrollado el doctor Parrot a lo largo de los últimos años, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y en particular él ha sido muy ácido creador de herramientas de software, de manuales de software, de fuentes de software, que nos permiten, digamos, desarrollar estas diversas aplicaciones. Creo que al final de la presentación habrá oportunidad de comentar más ampliamente acerca de las posibilidades y las potencialidades de su trabajo. Sin embargo, bueno, quiero nada más darle las gracias al doctor Parrot, él es investigador titular C del Laboratorio de Análisis Joespacial. Fue muy amable y creo que con mucha insistencia y creo que es muy acertado el tener esta presentación para este tipo de trabajos que tienen la posibilidad de unir la geotecnología con otras áreas de conocimiento de lo que se desarrolla en el instituto. Y pues sin más le dejo la palabra y al final estoy segura que tendremos oportunidad de hacer comentarios, preguntas acerca de este trabajo y de sus aplicaciones a los demás departamentos y al resto del personal de laboratorio. Muchas gracias Jean-François, te dejo la palabra y al final comentamos el trabajo. Espero que ustedes me pueden oír, porque bueno, tengo la voz un poco baja y voy a hacer la presentación desde allá, está mejor para mí. Entonces, voy a hacer una presentación del soft general y después, sobre todo, vamos a ver cómo funciona. Con algunos ejemplos de ciudades, por ejemplo, Mexicali o Querétaro, vamos a ver lo que tengo en mi bolsa para hacer este tipo de trabajo. Entonces, vamos a ver la presentación para empezar. Bueno, esto se ha desarrollado este soft con Carolina Ramírez, que ahora trabaja en la UAM, es por eso que no está aquí conmigo. Entonces, esto fue registrado al INDA y fue registrado el día del sismo. Entonces, un martes, ya empecé a hacer los trámites y después entré en el metro y estaba en el vagón cuando hubo el sismo. Y después, para recuperar todo esto, tuve que esperar un mes, porque ellos tenían que arreglar de nuevo, controlar, checar todo en el edificio del Instituto de Derecho de Autor, en la calle Puebla, en Roma. Entonces, lo llamé finalmente Coatl al inicio, pensaba llamarlo Open City, pero dije, no, no, no vamos a utilizar palabras gringas, sino Nahuatl. Nahuatl, porque estamos aquí, no, es normal de utilizar el Nahuatl. No voy a hacer la presentación en Nahuatl, excepto si ustedes quieren, lo puedo hacer cualito Nali. Entonces, vamos. Bueno, este soft, sobre todo, es para tratar de analizar el espacio urbano y definir métricas para analizar este espacio. Lo que pasa es que se utilizan imágenes de satélite, pueden ser imágenes administrativas, pero bueno, en este caso no es tan interesante, por ejemplo, los documentos del INEGI, porque en realidad es solamente el dibujo y los límites administrativos de la ciudad. Y entonces lo que vamos a tomar en cuenta es la visión satelital de la ciudad y cómo vamos a arreglar todos estos conjuntos de píxeles que describen el espacio urbano. Entonces, lo que pasa es que también podemos utilizar este soft y todas estas métricas para ver cómo se desarrolla la ciudad en el tiempo o también comparar la evolución de ciudades diferentes, de tamaño más o menos equivalente, pero para ver si tienen rasgos característicos. También esto se puede aplicar al estudio de la cobertura vegetal, de las pinturas rupestres, por ejemplo, de la zona de Mezquital. Pero bueno, yo hablaré solamente de la parte urbana. Porque, por ejemplo, aquí con una de mis estudiantes, sí estamos desarrollando un otro soft que se llama Forest Fragmentation para definir el espacio de los bosques, como cuál es la evolución, el tipo de degradación, etc. Pero bueno, es más o menos el mismo tipo de tratamiento, pero en un contexto totalmente diferente. Entonces, cuando vamos a abrir, vamos a hacerlo dentro de 10 minutos, cuando vamos a abrir el soft, no, no es Tlaloc Squad, lo que pasa es que cuando se abre aparece una pantalla, la llave para empezar a entrar en el soft y hay no sé cuántos botones que se pueden utilizar o se pueden utilizar los menús que están aquí o sobre todo vamos a ver los botones que van a aparecer progresivamente en esta vara de herramienta. Pero antes, sé que bueno, ustedes son investigadores, conocen todo esto, pero tal vez vale la pena de hablar de algunos detallitos que van a entrar en el desarrollo del soft. En primer lugar, la noción de etiquetaje, es decir, cuando tenemos un conjunto de píxeles, diversos conjuntos de píxeles, tenemos que dar una etiqueta a cada uno de estos conjuntos, primero. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando, por ejemplo, vamos a extraer el perímetro, por ejemplo, de la imagen 2, vamos a tener un perímetro también con el código 2. Lo que pasa también es cómo se extrae un perímetro, un perímetro de una forma, por ejemplo, aquí tenemos píxeles de superficie y píxeles de perímetro. Es importante esto para medir la superficie, porque hay, no sé, hay sistemas de información geográficas que miden la superficie, diciendo, haz bien simple, el número de píxeles multiplicado por el valor de la superficie del píxel. Pero esto es totalmente, es un error, es decir, ok, más píxeles tenemos, más se acerca de la realidad, pero en realidad no es así, porque tenemos píxeles que describen un perímetro y píxeles que son de la superficie. En el siglo pasado, Pratt propuso calcular la superficie de una forma, diciendo que la superficie es igual a la suma de los píxeles de superficie más la mitad de los píxeles del perímetro. El resultado multiplicado por el valor de la superficie del píxel, naturalmente. Otra cosa, es que cuando voy a tratar en el soft de juntar conjuntos de píxeles, lo voy a hacer a partir de los perímetros. Es la parte más larga del desarrollo, y lo que pasa es que, por ejemplo, cada píxel etiquetado de una forma, cada píxel va a medir la distancia entre este píxel y todos los otros píxeles de todas las formas. Y después va a tomar en cuenta el segundo píxel, el tercero va a hacer el mismo cálculo. Todo esto para tratar de juntar los conjuntos de píxeles. Otra noción, que es la noción de concavidad, o convexidad, perdón, que se utiliza lo que se llama, por ejemplo, la marcha de Jarvis, para trazar la forma convexa más pequeñita que enciera una forma. Y entonces lo que pasa es que vamos a empezar a partir del píxel más abajo y más a la izquierda, y calculando en el sentido trigonométrico, vamos a buscar el ángulo más pequeñito, aquí cero, aquí, bueno, el nivel de la trigonometría, esto es cero, y después 90, etc. Va en este sentido. Y entonces cuando encuentra píxeles que corresponden al ángulo mínimo, va a buscar la distancia máxima para definir el segundo punto de la zona convexa. Y después, a partir de esto, vamos a hacer lo mismo para todos los otros píxeles, y buscar el ángulo mínimo que está más grande que el primero, que el anterior. Y así podemos dibujar toda la zona convexa. ¿Por qué esta zona convexa? Porque para nosotros, será una referencia para ver, comparar los conjuntos de píxeles de la ciudad con la zona convexa donde se presenta. Otra función importante es cómo medir la longitud de un perímetro. Lo que pasa es que dentro de un píxel, por ejemplo aquí, podemos decir que cuando voy de este punto central hasta el borde del píxel, tengo dos valores, dos posibilidades, o es igual a 0.5 o igual a la mitad de raíz de 2. Y así es posible medir exactamente el valor del perímetro con precisión. No solamente tomar el número de píxeles que describen el perímetro multiplicando por el valor del lado del píxel. Esto es mucho más preciso. El problema en el mundo raster es que una curva tiene una superficie en realidad, porque tenemos que visualizarla y así tiene la superficie de los píxeles. Pero haciendo este tipo de cálculo, de cálculo nos liberamos totalmente de este problema. ¿Cómo funciona el tratamiento? Aquí el ejemplo lo hice sobre la ciudad de Buenos Aires, porque hemos escrito con mi colega un artículo sobre Buenos Aires. Es decir que también hemos escrito artículos sobre sus ciudades que empiezan con la letra B y si no después el año próximo será la letra C y D, etc. Y así vamos a tener trabajo para la eternidad. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Al inicio, hay toda una serie de pretratamiento. Es decir que cuando tenemos aquí la imagen inicial binarizada de todas las zonas construidas de los edificios, vamos a tomar esto, claro, se necesita tratamientos anteriores que permiten extraer esta información de las imágenes de satélite. Pero bueno, esto no voy a hablar de otro soft, por ejemplo, el soft Build Up Vegetation Soil que desarrollé hace algunos años para extraer esto a partir del valor del NDVI y del NDVI V de vaca y V de burro. Es decir, Normalized Difference Build Up Index y Normalized Difference Vegetation Index. Y entonces así podemos extraer la parte construida de la ciudad. Entonces, a partir de aquí, lo que pasa es que también en la ciudad podemos tener, por ejemplo, aquí en el caso de Buenos Aires hay el mar que está aquí, necesito tomarlo en cuenta. Necesitamos tomar en cuenta también si existe el relieve para extraer. Por ejemplo, en la ciudad de México, a pesar del hecho que en México es un poco especial, normalmente no se puede construir sobre pendiente de más de 12%, legalmente es así. Yo sé que no es el caso, se construye en pendiente más fuerte, pero bueno, para analizar el espacio urbano tenemos que tomar en cuenta también el relieve. Después, ¿qué pasa? Es que todos los tipos de imágenes tienen tres tipos de formato, o BMP, que es el formato más simple con un encabezado que da información sobre la imagen, o el formato RAW, que es el formato brutal, porque datos brutos, solamente que tenemos que saber cuántas líneas y cuántas columnas tenemos, y aquí utilizo el formato ASCII para entrar y salir de los sistemas de información geográfica. Es decir, puedo recuperar una información que proviene de QGIS, ARGIS, o lo que se puede imaginar, y hago todos los tratamientos en el mundo raster y en la salida, tengo todos mis documentos de salida con el formato ASCII si lo quiero. Entonces, después, ¿qué pasa? Es que aquí vamos a definir algunas variables y entonces, que es el tamaño máximo o mínimo de los elementos de la ciudad y la distancia que permite eventualmente juntar estos elementos. Entonces, lo que pasa aquí y así vamos a utilizar todos estos botones, no sé cómo se llama en español, grenaje, en grenaje, ¿cuál es la palabra? ¿en grano? ¿en grano? Entonces, bueno, entonces, que muestra todo lo que vamos a hacer. Primero, aquí, guardar la imagen, después, dar una etiqueta a cada conjunto, después, extraer el perímetro de todos estos conjuntos con el código de las partes etiquetadas. A partir de esto, podemos hacer la unión entre los conjuntos de la ciudad, dar una etiqueta a cada unión y quitar la zona, voy a decir, el cemento, ¿no?, entre todos estos elementos y ver cuál es el código de cada uno de los elementos que están aquí para elegir la zona que vamos a estudiar. Por ejemplo, cuando vamos a ver Querétaro, podemos decir, ah, quiero trabajar sobre Querétaro o quiero trabajar sobre Querétaro y Juriquilla, por ejemplo, o Puebla, el conjunto urbano, Puebla, Tlaxcala, o solamente Puebla. Podemos definir esto y así podemos elegir con la pipeta, elegir este botón de selección de la zona, el estudio, y así todo esto representa el pretratamiento y será a partir de esta selección que se va a hacer el tratamiento. Vamos a hacer el tratamiento sobre, esto es la zona elegida. Cambiamos de botón, ¿no? Lo que sigue pero hay una flechita. lo que pasa es que aquí es un tratamiento intermedio que después permite extraer las zonas internas dentro de la zona urbana, dentro de la mancha urbana, que permite extraer el perímetro externo, que permite definir la superficie de la mancha urbana, la superficie de las zonas construidas y después vamos a modificar, vamos a calcular la zona convexa que vamos a modificar en función de la presencia aquí del mar, de la costa que está aquí. Y se mide el espacio también que está alrededor de la ciudad, es decir, de la zona convexa para ver cuáles son los espacios libres eventualmente para un desarrollo de la ciudad y aquí se mide la distancia entre cada píxel de esta zona hasta el perímetro y aquí hay parámetros que vamos a definir que permiten calcular la fragmentación y la dispersión de los elementos. Entonces vamos ahora a ver un poco más en detalle es una cosa secuencial porque como lo vimos vamos cada vez apretando el botón correspondiente a los tratamientos vamos a ver lo que pasa cómo se desarrolla. Entonces por ejemplo un ejemplo de tratamiento son las edificadas de Buenos Aires aquí eliminación de los conjuntos que hay solamente algunas casas no vamos a tomarlos en cuenta pero podemos. Después a partir de esto extracción de los perímetros etiquetados a partir de esto la definición de las zonas de unión y también como lo decía después hay un etiquetaje aquí por ejemplo de esta zona que va a tener no sé por ejemplo aquí el valor 1 aquí el valor 2 3 4 etc. lo que nos permite después elegir la zona sobre la cual vamos a trabajar aquí con mi pipeta puedo ver ok es la zona que me interesa no yo quiero tomar en cuenta también esto entonces tengo que definir una unión una distancia más grande para tomar esto en cuenta y después entonces a partir de esta imagen que vamos a calcular los los parámetros y variables entonces por ejemplo aquí podemos extraer como lo decía anteriormente las zonas libres al interior de la superficie urbana el perímetro de estas zonas el perímetro externo de los conjuntos urbanos a partir de esto se define la mancha urbana la zona construida bueno se calcula la zona convexa perímetro y superficie que se debe corregir en función de la presencia de un cuerpo de agua o de de zonas que pertenecen a la relieve de tal manera que así se modifica la superficie o perímetros de referencia y también como lo presentaba calculo entre la definición de la superficie entre el perímetro de la zona convexa rectificada y el perímetro externo de la mancha urbana y después hay otro tipo de cálculo para definir la fragmentación de la dispersión bueno es una propuesta tal vez ustedes me van a decir esto no vale nada es lo que espero ¿no? entonces lo que pasa es que podemos transformar la superficie en un círculo yo tengo una superficie de tanto es decir es la superficie de la zona estudiada y podemos calcular así la el radio de esta el radio si si la zona es un círculo vamos a decir que por ejemplo toda esta zona si corresponde en un círculo ¿cuál será el radio de este círculo? lo que nos permite así generar esto es otra representación de la ciudad de Buenos Aires ¿no? ¿ok? es decir que hay hay una zona central densa así y alrededor ah vemos todos los conjuntos de píxeles que están afuera de la ciudad entonces normalmente a partir de esto vamos a calcular por ejemplo la distancia entre cada centro de gravedad y que pasa es que por ejemplo si tengo una así una línea recta se ve que esta línea recta pasa en una superficie y después afuera de la superficie entonces es decir que si hacemos la relación total número total de píxeles de una línea recta y comparando el número de píxeles que están en la ciudad vamos a tener una representación indirecta de la dispersión y de la fragmentación se puede hacer a partir tomando en cuenta todas todas las líneas rectas que unen todos los centros de gravedad pero también se puede hacer este cálculo a partir de la zona central hasta las zonas que están en la perifera ¿cómo se dice? periferia no entonces y después que pasa es que se puede calcular bueno lo expliqué esto la relación que existe dentro de cada línea y después lo que pasa es que ah bueno se echa la etapa última del trabajo aparece un botón otro botón que permite ver los resultados y entonces estos resultados se presentan de esta manera y tenemos aquí por ejemplo las variables de los perímetros variables de superficie y aquí por ejemplo el perímetro externo entonces ¿cuántos píxeles tiene? pero aquí una aproximación multiplicando por el valor del lado del píxel pero aquí esto haciendo el cálculo con lo que presente es decir cómo se calcula dentro de los píxeles que dibujan el perímetro para tener un valor exacto o más cerca de la realidad y entonces todo esto está aquí aquí es para el número de píxeles y aquí el valor de la longitud real por el píxel lo mismo aquí para todas las variables de superficie entonces el nombre de píxeles o en superficie real utilizando la fórmula de Pratt entonces aquí para la zona construida la mancha urbana la zona convexa las zonas internas libres las zonas libres que están afuera y en el caso de la representación circular de la ciudad lo que pasa es que aquí se pueden definir parámetros un parámetro se debe tomar en cuenta cosas que se pueden comparar por ejemplo no se puede hacer una relación de un perímetro con una superficie esto es bien importante de entender esto por ejemplo cuando se calcula la densidad de disección que vale la pena si tomamos siempre la misma superficie de referencia pero si cambio el valor de la superficie no puedo hacer comparar este tipo de relación porque uno crece siguiendo como una fórmula geométrica y la otra aritmética entonces la relación cambia de tal manera que aquí hay solamente relación de superficie o relación de perímetros bueno hay otra cosa aquí los resultados que concernen la fragmentación de la dispersión y también algunas otras características de la forma es decir el largo el ancho de la zona urbana la relación y también la orientación por ejemplo buenos aires tiene una orientación de 120 porque es decir dirección del sur del este sur oeste este este sureste porque la orientación va solamente de 0 a 180 bueno entonces después vamos a dar el nombre de la ciudad y guardar el resultado en un en un archivo Excel que va a contener todo esto y por qué vamos a hacerlo así poniendo el nombre de la ciudad es que después dentro de este archivo Excel podemos poder no sé cuántas ciudades para comparar lo que pasa la evolución de un parámetro de una ciudad a la otra bueno lo vi tenemos esto variables de perímetro de superficie parámetros bueno ya ya lo vimos entonces voy a seguir y al final también tenemos un informe que hay una deformación ahora que trabajo en el instituto de geografía de la UNAM la noción de informe que viene cada año entonces ahora cada vez que algo estoy haciendo algo voy a crear un informe y así me siento bien tranquilo entonces en este informe ve ahí todo dice hemos trabajado sobre mexicali aquí bueno y entonces cuáles son los valores número de líneas número de columnas el tamaño del píxel el código etcétera y después me calcula me va a crear a cada etapa me va a crear una imagen que representa el resultado y entonces el informe me lo dice y me dice que hay esto calcula los parámetros etcétera etcétera es decir que realmente al final tenemos un montón de información sobre la ciudad qué hacemos de estas informaciones yo no soy urbanista soy geólogo se puede hacer muchas cosas entonces ya y finalmente voy a mostrar algo simpático así por ejemplo podemos comparar para ver la noción de sobre imágenes de síntesis así cuál es la noción de dispersión y de fragmentación y entonces por ejemplo se ve cómo cambian estas cosas cuando tenemos una imagen con elementos casi juntos o con una dispersión más grande entonces qué pasa cuando vamos a calcular esto y utilizando utilizando por ejemplo el Excel el 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 de estos de estos resultados podemos ver cómo se reparten ¿no? la los diferentes elementos estudiados y después en conclusión yo diré que espero que va a servir porque sería bien me gustaría hacer un trabajo que sirve para algo si no es solamente un ejercicio de estilo así entonces bueno muchas gracias ahora si hay preguntas trato de responder si no entramos en un ejemplo yo pienso que tal vez sería mejor de ver un ejemplo ok entonces vamos entonces aquí en Coatla ya tengo tengo el software vamos a utilizar el software entonces hay un manual ahora hago los manuales en en inglés en francés en español y espero que esto vamos a traducirlo en en náhuatl también yo conozco hay un francés como yo un viejito que vino de vacaciones México se quedó ahora este este tipo es el hiper especialista del náhuatl todo lo que se publica los diccionarios y todo esto es este tipo que que lo ya dos tienes un poco más joven que yo de dos años y a dos lo voy a he previsto encontrarlo y vamos a traducir esto en náhuatl entonces vamos vamos a ver un poco cómo funciona este entonces ya entonces aquí Windows es para solamente ver si cómo ponemos en Type Cascade etcétera las imágenes es que aquí es para los autores copyright las informaciones rápidas ok falta el náhuatl en francés español etcétera y aquí es para empezar a trabajar pero podemos también utilizar directamente los botones todos estos botones están inactivos porque todavía no hicimos nada entonces vamos a empezar así entonces por ejemplo Mérida porque no Mérida está bien porque no hay no hay relieve el mar está solamente progreso al norte entonces así será bien simple entonces Mérida lo tengo es lo que decía no es que Mérida está aquí o en BMP o aquí en ASCII es decir que cuando lo tengo en ASCII cada píxel es sobre la pantalla voy a tener las coordenadas UTM entonces ¿qué hacemos? ASCII vamos esto esto lo hago para los adictos a los sistemas de información geográfica ok bueno entonces voy a abrir mi imagen y la imagen está por allá vamos a ver aquí se va a activar la zona de las coordenadas UTM y aquí me dice bueno puedo porque voy a generar no sé cuántas imágenes hay más de 20 etapas a cada etapa se crea una imagen ok entonces voy a dar un nombre puedo dar TOTO o puedo tomar en cuenta Mérida vamos a tener Mérida Step 1 Mérida Step 2 etc etc bueno entonces voy a decirte aquí vamos entonces ahora vemos que se activó este botón el botón OpenSea Image no tenemos pero bueno tenemos que hacer esto es decir no muchas gracias no vamos a utilizar si no aparece en el caso lo vimos en el caso de Buenos Aires podemos abrir el mar ningún problema pero después inmediatamente después se activa el tercero botón que me dice Open Relief Open Relief no no tenemos Relief perfecto no entonces ahora esto es bien interesante porque puedo generar imágenes Bitmap imágenes RAW o imágenes ASCII o los tres o dos de los tres lo que quiero entonces por ejemplo estoy diciendo Bitmap por favor es fantástico y quiero esto esto finalmente no me sirve el RAW entonces ya voy a decir cancel ok a cada etapa va a crear BMP y ASCII entonces vamos voy a decir ok seguimos aquí se abre este botón que es para la binarización de la imagen claro en este caso es una imagen que ya está binarizada pero puede ser una imagen no sé que va en tono de gris y queremos elegir una zona que está comprendida entre 128 y 200 aquí bueno es ya binarizada entonces vamos a decir ok muchas gracias y entonces me va a pedir cuál es el valor del tono de gris de la imagen binarizada en este caso es uno donde está uno aquí ok ya en este momento se abren dos o tres no se abren dos botones un botón para guardar la imagen binarizada en este caso no vamos a guardarla porque la imagen inicial es ya binarizada y aquí aparece esto que es para definir los parámetros entonces vamos que me dicen a los parámetros parámetros es la selección del número de píxeles min max de los conjuntos de píxeles no sé voy a decir no sé bueno vale 300 píxeles esto claro lo hago así pero si ustedes están trabajando sobre la imagen van a decir sí no quiero por lo menos no sé conjuntos de 100 píxeles lo mínimo o de solamente 500 depende exactamente de lo que ustedes quieren hacer y aquí la distancia en metros entre los elementos voy a decir no sé vale un kilómetro 1500 1500 es decir me dice que esto corresponde a 12 píxeles no es mucho yo le decía 1800 metros pero así lo hago ok es ya ahora me dice usted puede a cada etapa decir que lo voy a guardar o lo puedo guardar de manera automatizada para no decir yes 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 a cada etapa pero tal vez bueno voy a hacer así diciendo automatic para no perder mucho tiempo entonces ya ahora se activa el botón de los tratamientos pretratamientos entonces vamos él va a tomar en cuenta las coordenadas los el valor de los parámetros eliminó los conjuntos de menos de no sé qué era 300 píxeles después que me va a hacer va a sacar todos los perímetros de estos elementos y va a tratar ahora de juntar estos elementos esto es la parte que tarda mucho porque tiene que hacer todo este cálculo o ya vamos a ver se presenta así es decir podemos ver que aunque excepto esto que está una distancia más importante que lo que dije se ve que junto todo pero puedo decir no no me importa tomar en cuenta lo que está arriba bueno vamos a tomar esto en cuenta lo que pasa es que ya elimina las zonas de como se puede decir de unión la elimina pero ahora voy a utilizar mi pipeta para ver cuál es la la etiqueta el valor el código de esta zona pero se puede poner en rojo en lo que queremos entonces es decir que ahora en verde tengo toda la zona de Mérida zona central y los pedacitos que están cercanos cuál es el valor de esto lo vemos abajo aquí me dice que el tono de gris es uno es decir que cuando voy a hacer la selección es decir ok es uno pero puede ser dos puede ser lo que lo que puedo elegir pero aquí es uno ok voy a elegir uno y ya ahora tenemos la mancha urbana sobre la cual vamos a trabajar es decir vamos a definir los parámetros entonces vamos a hacer esto en chinga porque va rápidamente es decir que aquí ponen un color un tono de gris diferente lo que permite extraer esto extraer el perímetro etcétera entonces es lo que vamos a hacer aquí ah perdón aquí aquí las zonas internas los perímetros de estas zonas internas el perímetro externo de cada uno de los elementos de la ciudad la mancha urbana porque aquí tenemos todo es decir si hay jardines parques y todo esto o también calles no para él es todo lo que hay dentro del perímetro externo aquí vamos a tener la zona construida aquí ok vamos a tener el el perímetro de la zona convexa la superficie de esta zona convexa aquí me va a decir que aunque no modificó el perímetro de la zona convexa porque no hay mar y no hay relieve entonces la superficie tampoco vamos a calcular un poco ver qué espacios libres hay dentro de esta zona convexa por ejemplo en los trabajos del presidente Macri de Argentina sí era bien chistoso porque él trabajaba en un libro que presentó sobre toda la zona así que es la zona convexa para ver qué pasa en la zona de Buenos Aires que finalmente se desarrolla siguiendo los ejes principales sobre todo de Trán ok porque la gente venía a trabajar en la ciudad así que se quedan muchos espacios libres esto por ejemplo podemos utilizar estas imágenes para estudiar la dimensión fractal del espacio urbano pero esto es otra cosa y entonces aquí se calculan las distancias libres es decir que si quiero construir una zona de diversión aquí puedo saber a qué distancia está y vamos a jugar un poco con los círculos esto es la zona y la zona central aquí las distancias aquí bueno la segunda posibilidad y en este momento tenemos el resultado entonces el resultado con todos estos valores y aquí puedo decirlo guardo y me dice no por favor me das el nombre de la ciudad no puedo poder lo que quiero y voy a decir yes y aquí ya tratamiento se acabó es decir que finalmente se hace así hemos necesitado mucho tiempo porque estaba hablando pero en realidad no puedo estudiar no sé cuántas cuántas ciudades y entonces voy a salir de aquí la serpiente se va tranquilamente y podemos ver qué resultados tenemos por ejemplo en la ciudad de Mérida no que era en Mérida toma en cuenta o sea ve por qué dije no entonces bueno no vemos las imágenes intermediarias y hay preguntas pero les puedo y vamos a ver lo que hace tal vez ¿por qué? pasaba en la vista 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 detalles es decir ustedes pueden ver que hay aquí por ejemplo el report sobre Mérida está aquí aquí es el report con todos todas las medidas lo que hicimos y aquí el Excel vamos a abrir que corresponde y aquí en la ciudad de Mérida entonces todos aquí tenemos no sé por qué me hizo esto todas las variables en realidad cada vez que hacemos una demostración así hay cosas que no funcionan no sé por qué aquí bueno todos los los parámetros que tenemos aquí la noción de fragmentación la noción de difusión y aquí los diferentes elementos que tenemos no sé por qué bueno no sé qué pasó ah tal vez tal vez tal vez bueno yo no conozco nada realmente no sé cómo funcionan todas estas cosas puedo desarrollar software pero incapaz de utilizar internet por ejemplo no sé qué es pero funciona porque juego mi papel de viejito de chochito por ejemplo fui a la SAT y atrás había una chava que me dijo ya señor usted tiene ya tiene su llave dije qué llave no tengo nada no es su llave para entrar en internet dije internet ella me dijo no se preocupe tup 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 ya le dijo ya ya está hecho el año siguiente vino una colega mexicana que es profesora en Ciudad Juárez que me dijo no 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 te preocupes vamos a hacer esto ella pasó una hora para hacer el contra podía hacerlo en dos segundos entonces vale la pena de decir no no entiendo es como cuando me hacen la llamada cada día de Banamex de Bancomer de Telmex etcétera yo digo qué bueno si hay preguntas no abrimos el micrófono para preguntas o comentarios mi pregunta es cómo incluir la mancha urbana como asentamiento urbano de la expansión urbana las masacotas o panquecitos que están centros que podemos entender dónde están físicamente el asentamiento urbano pero tal vez la expansión urbana depende de carretera transporte colectivo o tren suburbano algo así y tal vez incluiste algunos asentamientos con la distancia máxima de no sé dos kilómetros cinco kilómetros así no hay otros criterios que para incluir estos asentamientos urbanos lejanos pero como sistema de la economía ya están dentro de una ciudad la principal no solamente de la distancia otras variables pero es que no hay posibilidad de incluirlo la carretera o la y claro yo pienso que se puede introducir muchas cosas por ejemplo mira hace 10 años cuando se hemos propuesto algunos parámetros para decir cómo se juntan es decir cuál es el índice de atracción por ejemplo de la zona urbana central si por ejemplo en el caso de la ciudad de México perdón CDMX entonces el centro del comercio el business center está alrededor de como se dice el caballo así está más o menos ok bueno es decir que la ciudad que se desarrolla en dirección del norte más vamos al norte menos atracción tenemos para este centro porque nos alejamos y sobre todo que no hay sistema de transporte no es París no es Tokio ¿no? cuando un tipo puede vivir en París a 40 y no sé cuántos kilómetros y en media hora está en el mero centro aquí no entonces se podría y yo pienso que es bien interesante lo que dices se podría hacer proyecciones diciendo ¿qué pasaría si en México tenemos un sistema de tipo tren de alta velocidad ¿no? ¿cómo va a cambiar la percepción que tenemos y cuál será el grado de atracción? ya podemos hacer esto sabemos que tenemos un proyecto los dos ahora estamos trabajando sobre la visibilidad en las calles de México y entre otros el touribus ¿qué vemos dentro del touribus? sí son factores que podemos tomar en cuenta ¿cuál es la densidad de estación de metro y la distancia? y hay una noción importante para el desarrollo de la ciudad es la noción de walkability pero para estudiar la walkability aquí en México es casi imposible porque hay cables en todos los lugares no podemos utilizar un drone para definir la walkability pero esto por ejemplo es un concepto importante que permite ¿no? dirigir más o menos el desarrollo de una ciudad pero bueno vamos a trabajar ¿pregunta? felicidades se ve muy bien el software es muy interesante y son dos preguntas una es en el reporte final se podría incluir el coeficiente de gravitación de atracción gravitacional de cada mancha o de cada zona porque creo que ese parámetro también permite dimensionar cada lugar y la otra es sobre el análisis temporal si ha pensado en incluir alguna función para hacer comparaciones entre diferentes fechas las mismas corridas o eso bueno se puede hacer externo ya al software mira yo pensaba que es por eso que tenemos el archivo excel entonces puedo decir México en 1800 en 1850 y comparar esto es un ya depende de cada quien yo pienso pero bueno pero para lo que tú dijiste del grado de atracción si pienso que sería bien sería muy útil porque sobre todo que lo calcule que lo pueda uno guardar o usar siempre es un placer escucharte yo digo la persona una persona inteligente además generalmente suele ser simpática a veces no hay como una contradicción entre la inteligencia y el hecho de ser simpático fíjate yo lo veo y estaba pensando cuando construimos el mapa de sistema de ciudades en el primer atlas nacional de México y nos tardamos como un año y medio en hacer ese mapa y yo veía la rapidez con la que sacabas la estructura dos estructuras primero la interna de la ciudad de Buenos Aires y luego la estructura interna y sus vínculos con otras ciudades entonces la verdad es que estaba pensando más en términos de la capacidad la utilidad está demostrada yo creo que ayuda mucho para no solamente para los urbanistas creo que para muchos especialistas distintos este software puede ser muy valioso y me preguntaba sobre la capacidad de poder analizar al mismo tiempo un conjunto de ciudades ¿es posible? no solamente ciudad por ciudad sino el país por ejemplo el sistema urbano nacional de México soy muy ambicioso no me mira depende depende de la potencia de esta máquina ok pero yo pienso que si tenemos no un laptop pero realmente una computadora potente podemos por ejemplo estudiar no sé la relación que existe entre Tlaxcala y Puebla cómo funciona a partir de qué momento finalmente la atracción es nula porque ya todo se juntó podemos imaginar todo esto y el nivel no me encantaría hacer lo que Gustavo Garza comentó de uno de los mapas que nosotros hicimos sobre isocronas y decía yo estoy desde hace años buscando la megalópolis de la Ciudad de México definirla y tú la tienes aquí trazada con isocronas en este mapa pero esto nos daría una precisión sensacional definir lo que es la megalópolis realmente la estructura la jerarquía la funcionalidad con esto yo creo que sería padrísimo lo podemos intentar sobre todo podríamos ver cuáles son las zonas que impiden el desarrollo en tal lugar por ejemplo el desarrollo de México antes Texcoco el ex lago de Texcoco era una zona federal no se podía construir nada ahora no se construye no sé qué construyendo algo pero bueno entonces se puede tomar esto en cuenta fácilmente diciendo ah tomamos una decisión política de permitir eso qué va a pasar bien felicidades Jean-François ¿alguien más desea hacer una pregunta o comentario? en tal caso pues no me queda más que dar las gracias al doctor Jean-François Parrot muchas gracias por la presentación tengo aquí su constancia pero también quiero señalar que esta presentación también es coautora la doctora Carolina Núñez aquí tengo también su constancia entonces de parte de nosotros también por favor una felicitación por su trabajo dice que ahora ella bueno no pudo encontrar un trabajo en la UNAM entonces ya tiro la N y trabaja bien muchas gracias gracias también a quienes nos acompañaron en línea gracias Gracias.